Por eso la parte trasera de las casitas dan hacia la parte norte y también tiene una pequeña elevación esa zona. Por ahí a veces al ojo nuestro no se lo puede ver, pero de acuerdo a los estudios que se hicieron, hay un pequeño motículo detrás de la parte norte y eso se cree que les permitía cubrirse de estos vientos que yo les encombré anteriormente. La otra, la disposición de este a oeste, eso también quizás haya sido por el tema del aprovechamiento de lo que es la luz solar, para tener mayor parte de horas de sol. Y mayormente las aberturas daban hacia el sur o a patios internos o a patios protegidos que le llaman. Como verán, algunas estructuras están totalmente selladas, o sea, no sé por dónde entraban. Bueno, eso también llamó la atención a los arqueólogos a los que investigaron la zona, entonces ellos al excavar en esos recintos pudieron determinar quizás dónde quizás estuvo lo que es la abertura de la parte de la puerta. Y también, bueno, de acuerdo también a otros patrones que había en otros distintos lugares de Sudamérica, de sitios así importantes, también con la misma situación de que están totalmente sellados, son hipótesis que se manejan de que quizás haya sido abandonado el lugar y hayan tapeado las puertas con el mismo material que formaba parte del resto de los muros, de las estructuras. No se sabe cuál fue el motivo de su desplazamiento, del abandono, eso no se lo puede determinar. No hay indicios de que hayan sido por situaciones bélicas, todo lo contrario, ¿no? Estas comunidades como que vivían armoniosamente, así que no hay indicios de que quizás hay una época entre 450 y 500 que hubo como una gran sequía en América, esas son posiblemente algunas de las causas exactamente de que se hayan quizás desplazado, muy bien, a sitios más favorables, a lugares más favorables por el tema. Acá la actividad que se realizaba en estos recintos, aparte de la vivienda común donde ellos comían, donde ellos dormían, también aparecen zonas de depósitos donde almacenaban todo lo referido a lo que ellos producían por la agricultura. Estas comunidades ya habían dominado la agricultura y cultivaban papa, maíz, zapallo, tomate, maní, habas, porotos, alimentos propios nuestros, ¿no? Americanos. Cultivaban eso, más también recopilan todo lo que eran los frutos silvestres que hay acá en la zona. Como ser, no sé si conocemos, creo que todos conocemos, el gallobo, el mistol, el chañar, el piquillín, el ají del monte o el huchuquita, todo eso se da en esta zona. Entonces también era propicio para la recolección de esos frutos que eran en realidad muy nutritivos, también formaba parte importante de su alimentación, más allá de los otros referidos a la agricultura. Aparecen tipo talleres, tipo galerías, donde todo el material que aparece en la zona, en esos lugares determinados, es por ejemplo, mucha cerámica desmembrada, ahí aparecieron varias puntas, puntas de flecha, hachas de piedra. Entonces eso también nos da el indicio que el lugar fue utilizado para la fabricación, ya sea de los utensilios domésticos, de todo lo que es la alfarería, las flechas, para la caza, porque también se dedicaban a la caza, de animales pequeños que hay en la zona. O sea, todo lo que es la flora y la fauna no se ha modificado mucho hasta la actualidad. Entonces cazaban zorros, algunos que chancho del mote, que les llama, quirquincho, algunas aves también. El tamaño de la flecha que se han encontrado es pequeño, así que eso también te da el indicio de qué tipo de animales cazaban. ¿Tiene conocimiento si cazaban vicuñas también? Esta zona del Valle Central, no había vicuñas, sí la llama. La llama aparece acá en la zona más amplia, que se cree que han sido los corrales donde tenían la llama. La llama, como yo digo, era un animalito que era aprovechado al 100%. Ya sea, animal para transportar grandes cargas. ¿Ya estaba domesticado? Claro, lo tenían ya domesticado, exactamente. Obviamente el consumo de la carne, la lana, que también formaba parte de una de las actividades importantes, que es la actividad textil. Bueno, huesos para hacer agujas, utensilios de uso doméstico, instrumentos musicales. ¿Todo eso se encontró acá? ¿Eso es el elemento que usted nombra? Sí, se encontró los huesos de camélido, se encontraron el maíz, alga yoba, sí, en base a esos elementos orgánicos se han hecho los estudios del carbono 14. Y bueno, el cuero también era utilizado obviamente para hacer los tientos, para atar lo que es formar el hacha, lo que es el hacha de piedra más un mango de madera. O sea, era aprovechado al 100%. Aparece la zona quizás de los corrales, que es una zona más amplia. Bueno, hablamos de los depósitos, bueno, los depósitos que yo les había nombrado donde guardaban los alimentos, tenía una entrada muy particular. Estaba diseñado únicamente para que una persona pudiera entrar a ese lugar y no así la llama. Y se cree que también tenía un sistema de secado de esos alimentos que tenía que ver con el tema de tener prendido o encendido un fogón y eso hacía que el aire cálido circule en el ambiente y eso secaba y permitía que no se echen a perder los alimentos que están ahí. Eso, y acá todo lo que es la parte esta que le llama tipo plaza, la parte central, se cree que ha sido también lugar de intercambio con otros sitios, con otras comunidades que hay cercanas. Así como está este sitio que le llaman Pueblo Perdido 1, hay otro que está medianamente cerca, pero todavía está como virgen, todavía no fue explorado, está en la zona. Y bueno, todo lo que es el valle, todo lo que está quebrado, mejor dicho, quebrado en lo que es el Tala, hay un relevamiento de más de 100 sitios arqueológicos, recintos donde estuvo habitado, quizás estuvo más habitado de lo que en la actualidad, ¿no? Entonces se cree que hubo un intercambio de productos. En la zona de lo que es el Tala, que le llaman de acá a 22 kilómetros, aparecen los canchones de cultivo que le llaman, o sea, la zona que era propicia para el cultivo. O sea, están todos los vestigios de cómo estaban armadas las terrazas, o sea, piedra calzada armaban las terrazas de cultivo. ¿Todos los vestigios pertenecen al mismo periodo? Sí, mayormente sí, 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 al mismo periodo. Los últimos estudios que se han hecho en la zona, de suelo que se han hecho en esa zona de los canchones, les da como que cultivaron mucho la papa y el maíz. Aparecen en los distintos sedimentos, no lo sabré especificar bien porque no... ¿De qué periodo estamos hablando, señor, por la datación? Del 250 en adelante. ¿Periodo medio? ¿Medio? Claro, sí, 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 periodo medio sería. ¿Qué otra cosita? Bueno, ah, lo que les contaba, lo que apareció mucho era el almidón en la tierra, ¿no? Bueno, eso es un cuento a la estructura. Bueno, hay los patios protegidos, ahora hace un mes se inició una nueva excavación, porque todas las primeras excavaciones se hicieron adentro de los recintos. Ahora quieren ver qué conexión había con la parte exterior, o sea, por ejemplo, se excavó acá un pedacito nada más, en un patio, pero frente de lo que ha sido quizás una puerta. Y bueno, ahí apareció también, aparece mucha cerámica, apareció una cerámica... ¿Sestos humanos no se encontraron? Sí, se han encontrado gestos óseos de un bebé, pero estaban ya muy deteriorados, ya no estaban en un estado de conservación, pero sí aparecieron. Se cree que quizás haya estado depositado en una forma de ofrenda, quizás, cuando se empieza a habitar el pueblo, o cuando se abandona. Bueno, eso no se lo puede determinar, pero sí aparecen. Pero es lo único, no aparece, porque mucha gente por ahí pregunta si había un cementerio. En realidad, no, comúnmente estas comunidades por ahí, si se desplazaban a otros lugares, comúnmente llevaban a sus muertos. O sea, que no hay indicio de saber por qué se desplazaron en el abandono del lugar. No, no, no se puede. Igual que el tema de cómo se hacían llamar, o sea, acá, comúnmente uno dice que fue habitado por esta escultura aguada, pero en realidad aguada es un hombre que lo designa el arqueólogo para poder clasificarlos y ubicarlos en una línea del tiempo. O sea, son culturas integradas, son muchas culturas de la universalidad que se dieron en ese periodo, ¿será? Acá, o sea, el estilo cerámico que aparece es aguada. O sea, aguada es el estilo cerámico. Pero acá en este sitio aparecen, por ejemplo, hay un vasito ceremonial que es de cultura candelaria. O sea, aparecen muchos, distintas. ¿Por eso hay una cultura integrada? Sí, sí, distintas. O sea, quizás obviamente que esto se haya debido a todo lo que es el intercambio. O sea, que aguada se denomina al periodo, no a los que habitaban acá en este sitio. Aguada le pone el nombre, un arqueólogo. Aguada significa zona de agua o arroyo que fue encontrado en la zona de Belén y tiene el mismo estilo cerámico que en esta zona. O sea, aguada habitó, no es que únicamente habitó acá en este sitio, sino, por ejemplo, todo lo que es la tunita, todo lo que está en el este, también tiene los mismos fechados que acá, el mismo estilo cerámico, por ejemplo, la misma iconografía. Se caracteriza por eso. Exactamente, por el estilo cerámico. Por ahí distintas culturas, pero que compartían ciertos... El mismo estilo de... Ciertos destilos. ¿Será así? No te sabré especificar, no soy arqueólogo, ¿no? Pero bueno, no, no, está bien. Hay cosas por ahí puntuales que no te podré contestar, lamentablemente no, estoy muy, muy en el tema, pero bueno, espero me sepan entender. ¿Cómo? Creo que no se hizo el estudio de eso porque estaban muy deteriorados, ya lo... Y para mandar a examinar esos restos, mayormente te piden, por ejemplo, mínimo 100 gramos de ese elemento, por ahí, hay que reunir todo eso, porque cuando se hacen las excavaciones tienen que ser muy minuciosos y tratar de rescatar todo lo... Lo que más se puede. Sí, mayormente se pueda y bueno, y para la conservación. Este, bueno, pasamos a otra...